¡Hola amiguitos y amiguitas! Hoy vamos a hacer nuestro propio unicornio. Si están listos, vamos a comenzar. Vamos a dibujar dos triángulos en un papel blanco y los vamos a cortar. Ahora, usando nuestro papel rosa, vamos a dibujar dos triángulos chicos y también los vamos a cortar. Ahora, usando nuestro pegamento, vamos a pegar nuestro triángulo rosa con nuestro triángulo blanco. Ahora vamos a engrapar nuestros triángulos al plato. Ahora le vamos a hacer cuatro hoyos arriba del plato. Ahora vamos a dibujar dos círculos en papel blanco y los vamos a cortar. Vamos a dibujar dos círculos chicos en el papel negro y también los vamos a cortar. Usando nuestro pegamento, vamos a pegar el círculo negro con el círculo blanco y luego vamos a pegarlos en el plato. Ahora vamos a dibujar un óvalo en el papel rosa y lo vamos a cortar. Usando el marcador negro, le vamos a pintar dos puntas negras para la nariz y la boca. Usando nuestro pegamento, lo vamos a pegar en el plato. Ahora vamos a agarrar nuestro listón del color que ustedes gusten. Lo van a meter adentro del hoyo que hicimos y le van a hacer un nudo cuando lo metan. Lo vamos a continuar haciendo hasta que terminemos de llenar todos los hoyos y se acabe el listón. Así debe de quedar cuando terminen con el listón. Ahora vamos a dibujar un triángulo largo en papel de oro y lo vamos a cortar. Ahora lo vamos a engrapar en el plato. ¡Y voilà! Ya terminamos el unicornio. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video. ¡Adiós!